Hola, es un gusto volver a saludarles. Soy Alejandro Ramírez y de inmediato vamos a las noticias globales. Iniciamos en Venezuela, pues cuando los venezolanos comenzaban ya a recobrarse de los efectos generados por el apagón general registrado el pasado 7 de marzo, el país experimentó nuevamente una falla eléctrica a la tarde de este lunes que dejó al menos 15 estados sin servicio eléctrico. El suministro de fluido eléctrico se interrumpió después de almuerzo alrededor de la 1 y 30 de la tarde, afectando el funcionamiento de semáforos, el metro, las redes de telefonía celular, internet, comercios, instituciones educativas y actividades en general. En la ciudad de Caracas el colapso no se hizo esperar debido a la imposibilidad de utilizar el transporte subterráneo y un transporte automotor que no cubre la demanda. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en que esta nueva afectación al sistema eléctrico nacional tuvo su origen en la represa El Guri, donde a través de sistemas electromagnéticos se atacaron mecanismos de distribución del sistema eléctrico. Tenemos la oportunidad de hacer contacto con Adriana Núñez Rabascal, quien desde Caracas nos da el reporte de la afectación de la intermitencia en el fluido eléctrico. Hola Adriana, gracias por acompañarnos. La información de este nuevo corte eléctrico trascendió el lunes por la tarde, pero hay reportes de que la situación persiste desde la mañana de este martes, ¿correcto? Un día completo suma ya Venezuela a oscuras sin servicio de energía eléctrica tras estas dos fallas que se reportaron ayer a la una y treinta de la tarde y luego pasadas las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche. Falla que el gobierno nuevamente atribuye lo que califican como sabotaje e incluso ataques a la central hidroeléctrica Guri ubicada al sur del país. Pero como es costumbre en Venezuela, cada vez que se va la electricidad hay otras fallas. Por ejemplo, las estaciones de servicio que venden gasolina no pueden operar si no tienen sistemas de autogeneración. En este momento me encuentro al lado de una estación de servicio que por supuesto no puede operar porque no tiene planta eléctrica. A unos metros de esta localidad, otra estación de servicio que muestra gigantescas filas porque tiene planta eléctrica y la gente se está protegiendo por si este apagón se extiende mucho más como pasó el pasado 7 de marzo cuando una falla eléctrica se extendió por cinco días en al menos 18 estados de Venezuela. Al día de hoy ya suman 21 los estados del país, 21 de 24 que se encuentran sin energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? El fluido de energía se ha ido restituyendo en algunas zonas. Por ejemplo, en la ciudad de Caracas hay calles donde hay luz y unas calles muy cercanas donde no se ha restituido el servicio eléctrico. Es decir, hay una suerte de bajones de energía. La energía no llega en la totalidad de potencia que se utiliza sino que está llegando incluso superior a lo que algunos aparatos electrodomésticos pueden tolerar. Mencionabas el tema del metro de Caracas. Como no está funcionando vemos también gran cantidad de ciudadanos caminando por las calles ya que el servicio superficial, es decir, los autobuses, los colectivos son insuficientes para atender la alta demanda. Tampoco hay actividades escolares pero no todo el mundo se enteró de este anuncio. ¿Por qué? Porque al no tener electricidad el anuncio del gobierno no pasó por debajo de la mesa. La gente no sabía qué estaba pasando y de acuerdo con una investigación independiente de la ONG Netblogs, 87% del país está sin conectividad, es decir, sin acceso a internet y sin acceso a telefonía celular. Por esto ocurren cosas como la gente se estaciona alrededor de las autopistas en las pocas zonas donde hay señal celular para poder comunicarse con sus seres queridos para informarles que están bien o si tienen algún tipo de contratiempos. Pero si usted quizás supera esa autopista se encontrará con que no tiene servicio de telefonía celular por cuanto lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento es bastante complicado. Por ejemplo, el comercio que ustedes ven acá es uno de los pocos que está funcionando en el municipio donde me encuentro, que es un municipio altamente comercial y está funcionando porque tiene un sistema que le permite mantener conectado el punto de venta por el cual pasan las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Son algunas de las postales de la crisis eléctrica de Venezuela que según el presidente interino Juan Guaidó se mantendrá este colapso en los servicios públicos, pues dice Nicolás Maduro es incapaz de garantizarlos. Adriana, el gobierno en disputa mantiene la versión de que esta situación se debe a ciberataques. ¿Ha presentado oficialmente alguna prueba de esto? Ni la vez pasada ni estas se han presentado pruebas oficiales. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, mostró fotografías a través de su cuenta en Twitter según las cuales se registró un incendio en la estación en el complejo hidroeléctrico Guri. Incendio que según él no se generó solo sino que fue provocado por agentes externos. Más temprano ayer Jorge Rodríguez decía que incluso había paramilitares infiltrados para intentar desestabilizar los servicios públicos del país con ataques específicos a subestaciones como es el caso de la principal central hidroeléctrica venezolana, la central Simón Bolívar, conocida como Guri ubicada al sur del país. Sigue el gobierno manteniendo esa tesis de que se trata de ataques externos y que no es lo que dice la oposición, falta de mantenimiento y falta de inversión. Adriana, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció el despliegue de la Fuerza Armada en todo el país. ¿Es correcto? ¿Ya lo has visto? Por ahora en Venezuela o por ejemplo en las calles de Caracas, que es a las que tengo acceso en este momento, lo que se ve son policías tratando de ordenar el tráfico. ¿Por qué? Porque en los lugares donde no hay luz no hay semáforo. Entonces la cantidad de vehículos que están movilizándose el día de hoy por Caracas tienen que utilizar el sentido común y para evitar que pueda haber algún altercado en las calles, la policía pues está funcionando como suerte de instituto de tránsito. Las Fuerzas Armadas, hay que decir, no las he visto por acá, por la ciudad capital, donde sí se encuentran y protegiendo la sede del Capitolio, la sede del Parlamento venezolano, donde funciona la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y también la Asamblea Constituyente de Totalidad Chavista. Aprovecho para preguntarte si hay información, otro tema, sobre el paradero o el estado de Roberto Marrero luego de su detención el pasado jueves. Lo que se conoce hasta ahora es que se iba a hacer la audiencia de presentación ayer en la noche en los tribunales penales del país. Sus abogados pues dicen que la situación de Roberto Marrero puede ser calificada como secuestro. Pues además de haber sido allá a su residencia, se lo llevó el servicio bolivariano de inteligencia y estuvo incomunicado por al menos 24 horas hasta que sus abogados pudieron tener acceso a él. Adriana, muchísimas gracias por tu aporte. Espero que podamos volver a conversar pronto y que se mejore la situación. Muchas gracias. Saludos desde Caracas. Saludos. Vamos a un breve corte y volvemos con más noticias internacionales. ¡Gracias!